Más que el aire Que respiro Yo te necesito Cada día más Más Que la naturaleza Al sol Mucho más Que los peces Al mar Nada Tendría sentido Si tú no me rodearas Con tu inmenso amor Si La pesquea Mi corazón Solo tú Señor La puedes dar Amado de mi alma Ven pronto ya no tardes más Este mundo aboniza Sumido en su propia maldad Tus hijos no tienen Lugar en donde reposar No hay donde ir Todo es oscuridad Amado de mi alma De pronto ya no tardes más Este mundo aboniza Él es la luz que me guía Con el sombrío Tengo que atravesar Ven Tu mano puedo caminar Tu sola presencia Aliento me da Si La muerte me atrapará Queriendo separarte De tu lado Señor Yo sé Que del polvo me levantarás Tú llamarás Y yo responderé Amado de mi alma Tengo que dar Ven Todo ya no tardes más Este mundo aboniza Amado de mi alma Amado de mi alma Su miedo en su propia maldad Tus hijos no tienen Lugar en donde reposar No hay donde ir Todo es oscuridad Amado de mi alma, me brudo ya no tardes más Este mundo agoniza, sumido en su propia maldad Tus hijos no creen, lugar en donde reposar No hay donde ir, todo es oscuridad Eres la luz que me guía Cuando el sonrío vaya, tengo que atravesar En tu mano puedo caminar Tu sola presencia, aliento me da Si, la muerte me atrapará Queriendo separarme de tu lado Señor Yo sé, que del polvo me levantarás Tú llamarás Y yo responderé Amado de mi alma, me brudo ya no tardes más Este mundo agoniza, sumido en su propia maldad Tus hijos no creen, lugar en donde reposar No hay donde ir, todo es oscuridad Amado de mi alma, me brudo ya no tardes más Este mundo agoniza, sumido en su propia maldad Tus hijos no creen, lugar en donde reposar No hay donde ir, todo es oscuridad ¡Muchas a la muerte Gracias por ver el video